Les comentamos, pero lo vamos a hacer con Alberto. Él hace muy poquito ha perdido a alguien muy especial para él, muy importante para él. Y el senderismo le está ayudando a salir adelante. Está realizando su propio reto, mil kilómetros por Diana. Bueno, pues Diana significa mucho para mí, porque han sido 13 años de mi vida juntos y hemos salido siempre juntos a andar por los montes. O sea que ha sido para mí un apoyo muy grande, tanto en los 13 años que he pasado con ella, como sobre todo en este último año de pandemia, que ha sido muy duro, evidentemente. Y he estado prácticamente solo con ella, compartiendo mi vida, pues eso, minuto a minuto. Muchos estarán preguntando, ¿quién es Diana? Bueno, pues Diana era mi mascota, una perrita, pastora alemán. No había vida en Marruecos, ya era de origen marroquí, aunque luego ya leíte papeles en pasaporte español y tal. Después de 26 años en Marruecos, como maestro, llega la pandemia y con Diana decides venirte aquí a tu tierra, a la provincia de Huesca. Pocos días cerraron la frontera y nos dieron 24 horas para abandonar el país a los españoles. Escogí a mi perra y me vine a Huesca, en una odisea, porque entonces, claro, no había transporte, estuve que venir en taxi desde Argentina hasta Huesca, pensando que esto sería cuestión de más semanas y que podía volver. Al final ha sido un año, un año difícil. La perra falleció aquí. ¿Cómo surge el reto 1.000 kilómetros por Diana? Pues mira, el reto surge con la idea de hacerle un homenaje a Diana y entonces, ante la ausencia de mi mascota, corría el riesgo de quedarme deprimido en casa encerrada. Ahí mismo, en el monte, dije, tengo que buscar la manera de superar todo esto y continuar saliendo al campo y disfrutando de la vida, porque ya la habría querido así. ¿Dónde nos has traído, Alberto? Pues estamos en la ermita de San Esteban. Y aquí tenemos también una necrópolis con tumbas antropomorfas, que es anterior a la ermita. Este llavero tiene detrás un código QR para que aquel que encuentre el llavero pueda ver un álbum de fotos de Diana. Exactamente. Hasta ahora hemos llegado unas 200 visitas al álbum. ¡Hola, Nano! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Nano? ¡Muy bien! Aquí estamos. Oye, que digo, una de las cosas positivas de la pandemia ha sido el reencuentro que has tenido con tus amigos de la infancia aquí de Huescao. Pues sí, la verdad es que nos conocíamos desde hace muchos años, desde que éramos niños. Y claro, yo llevaba muchos años fuera y había perdido bastante contacto. Entonces, ahora con la pandemia, pues he recuperado esas amistades. Oye, y ahora bastón con bastón, ¿no? Compañeros de senderos. Sí, sí, la verdad. Bueno, es que en la montaña es muy importante ir acompañado, pienso yo, ¿no? Y ahora con esta oportunidad, la verdad, que estoy disfrutando y sobre todo con compañía y con un profesional como es Alberto, que conoce la montaña con mano de la mano. Oye, que no se vuelva a Marruecos, ¿no? Que se quede. No, por favor, que se quede, que se quede. Si no, a mí me queda sin compañero. Alberto, desde aquí, desde la Piedra del Muero, es un buen lugar para reflexionar. ¿Qué vas a hacer? ¿Has pensado en algo? ¿Te vas a quedar aquí, en tu tierra? ¿Vas a volver a Marruecos? Mi vida ahora mismo, el estar jubilando, me permite compaginar estancias en Marruecos, con estancias en Huesca. Este es un lugar mágico, con unas piedras ancestrales, donde se llevan a cabo ritos de fertilidad, ritos para la cosecha. Entonces, yo creo que este lugar tiene mucha fuerza teórica. Y aquí he estado con Diana, precisamente. Y entonces, bueno, es un poco de mantener mi unión, mi vínculo, aunque sea anímicamente, espiritualmente, con Diana, ¿no? Es este lugar. Más de 800 kilómetros lleva ya recorridos Alberto, siempre con su perita Diana en la memoria. Desde aquí, un beso tremendo. Es increíble, ¿no? La unión que puede llegar a haber entre una persona y su perro, su gato, su mascota, es uno más en la familia. Y las vivencias juntos, nos costaría a veces llegar a imaginarlas. Sí, son uno más. A veces, incluso, el vínculo es más especial, porque al final no te piden nada y te lo dan todo. Te dan todo el cariño.